Amigos, primero quiero recomendarles esta fabulosa casa de apuestas, One X Beat, que nos tiene un excelente bono de hasta 100 dólares que podremos usar en nuestros deportes favoritos a nivel nacional o internacional. Recuerda, el link lo encuentras aquí en la descripción. Hola amigos, definitivamente la de mayor da muchísima, muchísima risa. Parece que sus decisiones las tomara un niño de 5 años, porque definitivamente no se sabe qué es lo que hacen allá adentro. Hace pocos días vimos el caso de Pusineri y Comezaña, donde literalmente se ve al técnico de puños de Barranquilla tirándole un puñetazo a Pusineri, no logra conectarlo, pero lógicamente lo agrede. Y Pusineri, que no incurrió en lo que se ve en las imágenes como algún acto violento, también es sancionado. O sea, es increíble, él mismo lo dice, es como si a uno lo robaran, llegaron policía y al que detienen es al que fue robado. Por favor, increíble, ¿hasta cuándo de mayor tomando este tipo de decisiones tan ilógicas? La sanción de Comezaña, que fue una agresión, pero con letras mayúsculas, donde ataca literalmente a un colega, es de 2 millones 400 mil pesos y un mes y dos semanas de suspensión. Y Pusineri, que literalmente no hizo nada, todos lo vimos en imágenes, 2 millones 45 mil pesos y dos semanas de suspensión en todas las competiciones. Ok, ok. Y hablamos de Osorio, que fueron dos meses por un manoteo, sí, un manoteo, hay un manoteo hacia el árbitro. Entonces, cuando tú le tiras un puño a un colega, solamente, bueno, te van a sancionar un mes, un mes y dos semanas, cuando estamos hablando de una agresión grave. Esto es Colombia, amigos, estas son las leyes, estas son las normas que rigen nuestro país y el fútbol. Así que, amigos, al final, si tú no quieres tener una gran sanción, no le digas nada al árbitro, pero sí tienes derecho de golpear a tus colegas, ya sean jugadores o directores técnicos. Pero, ojo, ¿por qué no nos podemos levantar la camiseta para darle un pequeñísimo homenaje a nuestro hermano, que falleció en el caso de Agudelo, ¿se acuerdan? Y le metieron una multa de más de 7 millones de pesos por levantarse la camiseta y darle un pequeño homenaje a su hermano. O sea, ¿en verdad es que estamos locos? ¿Qué le pasa a esta gente, por favor? Y eso no es todo, y eso no es todo, porque lo que más tendrían que preocuparse ellos, que es el arbitraje en Colombia, no. Aquí los árbitros pueden hacer lo que les da la gana. Por ejemplo, en este momento está jugando Olsecalda al Deportivo Pasto. Ya le robaron literalmente un gol al Deportivo Pasto. Esta semana vimos partido Unión Magdalena contra Millonarios, donde a Millonarios descaradísimamente le robaron un penal clarísimo y aquí no ha pasado nada. Estos son árbitros que no se les puede decir nada, pero ellos sí pueden hacer lo que les da la gana. Y en el partido contra Independiente Santa Fe, Millonarios Independiente Santa Fe, en el clásico capitalismo, se les robó claramente un penal a Independiente Santa Fe y también se les robó un penal a Millonarios y aquí no ha pasado nada. Los árbitros se hacen los de la vista gorda y la de Mayor aquí sí no toma cartas al respecto. Por lo que ya prácticamente no nos sorprende nada de este ente que regula el fútbol colombiano. Además, recordemos que los colombianos vamos a tener que pagar por el fútbol profesional el próximo año. Otra excelente decisión que mejorará lo que es el fútbol colombiano. Es increíble, la verdad. Sin embargo, el Deportivo Cali podrá apelar a esta decisión y pues ojalá se haga justicia, porque es que cuando tú no haces nada y te sancionan, ¿vale? No solamente económicamente, sino lo que más le duele a los jugadores y técnicos es que los sancionen y no puedan estar con sus equipos, pues obviamente se quiere justicia. Ojalá que puedan ganar, ojalá que este ente se dé cuenta que no puede castigar a alguien que no ha hecho nada y que más bien se preocupen por exigir cosas que en realidad necesita el fútbol colombiano. Por ejemplo, hay estadios que no tienen luces y no pasa nada. Hay estadios que tienen que mejorar su grama y no pasa nada. Y sin ninguna duda los árbitros necesitan más capacitación, se necesita suspender a algunos, se necesita hacer algo, porque el arbitraje en Colombia es un desastre. En fin, amigos, la verdad es que es bastante sorprendente lo que hace la Di Mayor, ya da muchísima risa lo que hacen, las decisiones que toman y en realidad no se preocupan de lo que es realmente importante en nuestro fútbol, lo que tenemos que mejorar, los árbitros, o sea, es algo que es desastroso en cada jornada. Así que, bueno, amigos, vamos a dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado, quiero que me dejen aquí en los comentarios sus opiniones no siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.